Ahora sé que llevo lucro, o se quita, o los quito, ya saben que yo no puedo, tengo papá de maldito, por si no saben yo soy, el papá de los gollitos. La plaza me pertenece, mientras viva yo decido, el que se meta se muere, si no se arregla conmigo, yo no respeto niveles, menos mi cuerpo de chivo. Ya saben que soy el género, y que conmigo no mueven, más vale que me respete, porque soframos mis plebes, con una clave se activa, y eso sí, me encanta el cruel. Ya saben que soy el género, y que no soy tan falsito, hasta le que me respete, porque nos traemos cuerpitos, y les recuerdo que soy, el papá de los gollitos. Vivo de tres animales, que quiero como a mi vida, con ellos gano dinero, y les compro comida, son animales primos. Música 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 Tienes algo inalcanzable, ya lo sé, pero no entiendo, si un deseo por tenerte, la esperanza no la pierdo, siempre paso delirando, que en mis brazos yo te tengo. Música 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 La paso siempre, eres mi pasión hermosa, eres mi amor platónico, yo sé bien que es imposible tu relación y la mía, pero te adoro en silencio, desde lejos, vida mía. Chiquita, así está nuestro juda, ¿o quieres beso? Beso, beso. La verdad, como deseo, estar contigo un momento, aunque sea cinco minutos, si no es más, con eso os tengo, pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo. Cuando me toco a mirarte, me imagino tantas cosas, hago fantasias contigo, en mi mente cochambrosa, casi me la paso siempre, eres mi pasión hermosa. Eres mi amor platónico, yo sé bien que es imposible tu relación y la mía, pero te adoro en silencio, desde lejos, vida mía. Son valientes, muy valientes. Y no se andan por las ramas. A cualquiera le hacen frente, son expertos con las armas, donde quiera tiene gente, la familia pichuacana. Siguen duro trabajando, no hay poder que los detenga. Si lo siguen provocando, pagarán las consecuencias, ya les han dejado claro, que sus plazas se respetan. Y no se andan por las ramas. 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 Respondemos la ofensión, desafiamos la caraca, por el bien de la familia. Mil respetos para las leyes, pero ya nos enfadamos, somos de sangre caliente y de nadie nos dejamos. Agredimos al que agrede, y a los pueblos respetamos, somos de la FNM, 100% michoacanos. Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa, no se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata. A las tres las quiero mucho, porque son lágrima y nata. Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía, no puedo vivir sin ella, son mi mayor alegría. Y aparte de dármela, me da por él en la vida. La que es la que más te mueve, decirle abuela es tu foto. La que es la que más te mueve, es la que más te mueve, es la que más te mueve. La que más te mueve, es la que más te mueve, es la que más te mueve. Cuando cae la policía. Cuídense de esas tres viejas, porque son de alto peligro. La que es la que más te mueve, es la que más te mueve, es la que más te mueve. Maris, olorosa, un postel, su coleta y puro todo. Y la negra traigo en mis cenas, esa sí me vuelve loco. Y la negra traigo en mis cenas. el aro lamerica sin sero. ¿Eh? Ojalá y llegue mañana, este sirvió pa' tres cosas, pa' nada, pa' nada y pa' nada. De México, de Colombia, pa' nada, pa' nada y pa' nada, de las viejitas, pero bonitas, gracias. Tus ganas de Tijuana. 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 Tus ganas de G Tus ganas de Tijuana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.